Edwin Cass llena de regalos a su ex Deishanai tras el nacimiento de su bebé, mira el mensaje amoroso que ella tiene. Hola amigos, bienvenidos a su canal de entretenimiento favorito. Edwin Cass está emocionado con el nacimiento de su tercer hijo, Cristian Oswaldo. El cantante del grupo firme comparte fotos cargando a su recién nacido en el hospital. Ahora su ex esposa, la influencer y empresaria mexicana Deishanai publicó en su Instagram Story un emotivo mensaje para el padre de sus hijos. Sé que no me equivoqué al elegir al papá de mis hijos, porque aunque pasen mil cosas entre nosotros, como papás nunca fallaremos. Escribió ella en sus redes sociales. Gracias por ser y estar Edwin Cass, eres el héroe de mis hijos, y para ellos siempre estaremos bien. El mensaje estaba acompañado de una foto de Deishanai en el hospital, rodeada de bolsas de regalos. Gracias por mover todo lo que pudiste para acompañarnos estos días. Edwin Cass escribió sobre el cantante quien está de gira con el grupo firme y viajó en su avión privado al hospital. Edwin Cass también estuvo presente en el baby shower de su hijo Cristian, compartiendo con su ex, familiares y amigos. Aunque en premio a lo nuestro, Edwin Cass anunció que está separado de su esposa, hoy parecen tener una relación más armoniosa. Para finalizar, no olvides darle like a este video y compartirlo para que sigas disfrutando de tu canal de entretenimiento favorito. Gracias por ver el video.